Pirulí, pirulá Yo me voy para la escuela a leer y a contar Son las seis de la mañana, me tengo que levantar Alistarme pa' la escuela, el maestro espera ya Y me siento a la mesa, rápido a desayunar Se me está haciendo muy tarde, el camión me va a dejar Pirulí, pirulá, qué bonito es estudiar Yo me voy para la escuela a leer y a contar Pirulí, pirulá, qué bonito es estudiar Yo me voy para la escuela a leer y a contar Y cuando llego a la escuela, contento me siento allá Buenos días, dice el maestro, la clase va a comenzar Y cuando vuelvo a mi casa, mami dice, ve a cenar Terminaste la tarea y te me pones a estudiar Pirulí, pirulá, qué bonito es estudiar Yo me voy para la escuela a leer y a contar Pirulí, pirulá, qué bonito es estudiar Yo me voy para la escuela a leer y a contar Ya llegó el nuevo día y volvemos a empezar Estudiar con entusiasmo, con mis amigos jugar Y nos vamos a la escuela a aprender y a estudiar Abriremos nuestros libros para sueños realizar Pirulí, pirulá, qué bonito es estudiar Yo me voy para la escuela a leer y a contar Pirulí, pirulá, qué bonito es estudiar Yo me voy para la escuela a leer y a contar Pirulí, pirulá, qué bonito es estudiar